El próximo 19 de septiembre se harán ceremonias recordando los sismos del 19 de septiembre de 1985 y el de 2017. Y como se ha acostumbrado desde hace varios años, habrá un simulacro. Por cierto, que ayer estuvieron ensayando con las bocinas. Sí, por ahí de la una de la tarde. ¿Así? Sí. Por lo menos ahí en mi rumio estuvieron ensayando. Y estaba yo distraída, estaban otras cosas. Y pues sí. Te alteró. Te alteras. Sí, esos ensayos deben hacerlos con otra cosa, por Dios. El caso es que mañana habrá un mega simulacro para que las personas tengan ya previsto todo lo necesario para poder salir del lugar donde se encuentran con seguridad, con los documentos en caso que estén en su hogar, esa maletita que se debe tener con los documentos más importantes, con un radio, en fin. Todas esas medidas de prevención que se han estado informando con frecuencia. Y también habrá este simulacro que normalmente se realizaba entre 10 y 11 de la mañana, más o menos. El día de mañana será a la una de la tarde con 14 minutos, en el mismo horario que fue el sismo del año pasado. A mí me parece absurdo. Son como unas ganas de replicar, de volver a encender esta memoria colectiva. Híjole. Bueno, cada quien decide el horario. Pero sí me parece un poco absurdo que hayan tomado desde la hora y el minuto exacto en el que sucedió. En vez de ver para otro lado, de avanzar, de hacerlo temprano, de tener una actitud de que nos tenemos que acordar, pero no como en un rollo sufrido. De revivir, ¿no? Sí, de revivir. El dolor, el susto, el inundación. Sí, de altérate nuevamente y a la misma hora con el mismo minuto. Los segundos, porque dijeron a la una 40 con 40 segundos. Hasta los segundos. No, es a las 13 con 16. Sí, con 40 segundos. Con 40 segundos, sí. Es que fueron muy específicos. Sí, un minuto de silencio a las 13, 14 y después la alerta sísmica que sonará a las 13, 16. Es un simulacro. Se tienen que cumplir con las normas señaladas de protección civil en las escuelas, en las oficinas. Y si usted está en su casa, pues procure ver si en verdad ya sabe por dónde debe de salir, cómo debe de salir, qué es lo que debe tener a la mano en una situación de emergencia. Pero hay que tomar las cosas con calma y tomarlos como un aprendizaje. Que esa finalmente es la finalidad del simulacro. Eso sería lo importante, de verdad tener un aprendizaje. Todos, pero todos. Porque de repente da la impresión de que cada vez que tiembla, es la primera vez que sucede algo así de terrible. Las veces que ha temblado fuerte, mucha gente se ha enfrentado a cosas como si fuera la primera vez en la vida que está sucediendo. Y no, ya tendríamos que tener una conciencia de avanzar sin alterarnos para poder apoyar. En fin, una serie de cosas que se han estado informando durante años y años. Y seguimos sin hacerlo. Pero, ojalá que mañana así. Y sí me parece tétrico el asunto, porque recordemos que justo hace un año, primero vino el simulacro y poquito tiempo después, el sismo. Ya era como una mala broma del destino, como para que en esta ocasión decidan revivirlo justo en el mismo horario. Pero bueno, hagámoslo y cumplamos todos. ¿Qué no tendrá el mismo valor hacerlo en otro día? No, el día no. El día no. El día no, porque sí conviene recordarlo. Conviene que estemos atentos, para que estemos atentos donde vivimos. Para que estemos a ventas con los desarrollos, con los puntos de seguridad. A veces sale uno a la calle y dice, y ya ahora hay cables. O cambian pues los puntos de seguridad. Sí, sí, vale la pena estar entrenados. Ese día que sucedió, el peor escritor no lo hubiera pensado. Y la gente no salía porque decía, es un simulacro. Y no vimos la tragedia, porque no estamos acostumbrados. Que tengamos conciencia que es una zona sísmica, sí. Pero la hora, eso también a mí me parece un poco demasiado. Porque además es más fácil para nosotros recordar, oye mañana va a haber simulacro a la una, a las doce, a las once. Pero a las once y cuarto, a las once menos veinte segundos, treinta y dos. Ya eso complica nuestra memoria. No ponemos atención. Bueno, y esta ceremonia que habrá, el minuto de silencio que habrá a las trece, trece horas con catorce minutos, ¿habrá otra similar a las siete con diecinueve? No lo sé. No, no, solamente están programando un minuto antes, dos minutos antes del simulacro. Y eso como para dar un minuto entre el minuto de silencio y que venga el simulacro. Eso es todo. Porque inicialmente se había dicho que habría dos ceremonias. La del ochenta y cinco. Recordando el del ochenta y cinco y el del año pasado. Y otra cosa, el simulacro va a ser a nivel nacional, ¿verdad? Para que, pues todos pasemos la voz. Sobre todo, hay personas, luego mayores, que no saben que se va a dar este tipo de ejercicio. Y para que también lo sepan, porque se alteran horrible de los nervios. Bueno, todos nos alteramos. Pero personas grandes que tal vez requieran de alguna ayuda para poderse mover. No sé. Detalles que debemos de contemplar cuando se da este ejercicio. O cuando se da de manera real. El que hagamos caso a una alarma. El quitar de pasillos y de escaleras macetitas y jaulitas para poder salir. Que ese es otro inconveniente en los edificios, básicamente. ¿Quién sabe? Hay un amigo que discute eso. Porque dice, bueno, si la persona tiene ochenta y tantos años y ya no se puede desplazar. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve la alarma sísmica? Él le platica que le tocó en Polanco y vive en la Condesa. Entonces dice, el transcurso de Polanco a la Condesa fue una tragedia para mí. Fue infame porque yo todo ese camino fui pensando todo lo peor. Si yo no sabía que la persona que quiero no pudo salir de la casa. Entonces habla un poquito de que no siempre es tan bueno. Las alarmas y la planeación hay gente que se tiene que resignar, dice él. Aunque bueno, él también dijo que las lentejuelas eran una cosa bonita y lo corrieron. Pero lo que ha dicho Protección Civil es que, por ejemplo, si vives del quinto piso hacia arriba, bajar es más riesgoso que quedarte. Que lo que hay que buscar son los puntos de seguridad del sitio donde te encuentres, desde una oficina o de un departamento, que hay lugares, aún cuando sufra daño el edificio, hay lugares que son seguros, según dice Protección Civil, que lo que hay que localizar son esos sitios en los que puedes, con relativa seguridad, mantenerte a salvo. Mira, hay una cosa que les están explicando a los niños y a los jovencitos de secundaria, que es el triángulo de vida. Y es una estructura dentro de un edificio en donde se unen, pues, ¿qué serán los puntos de sostén? Un mueble, pesando, dos muros. Ajá, y en ese ángulo, en caso de que no pudieras bajar, que estés en quinto piso para arriba, lo que quieras, son puntos en los que te debes de colocar. O sea, hay que buscar alternativas, ¿no? Sabemos que si pasa algo, pues, es una moneda al aire. Pero dentro de lo que sí podemos hacer, pues, hay que recurrir a esta zona, que podría ser en un momento dado de más seguridad que otros puntos de la casa o del lugar en donde te encuentres. No, que salir, pues, en un trayecto tan largo. Que salir o utilizar las escaleras, que es más riesgoso. Pues, dicen que no, ¿eh? Que los triángulos de vida son para otro tipo de construcciones. Madera, no sé, aquí tenemos concreto y se deshace de una forma diferente. Pero, lo que sí es que si vives, dicen, después de un tercer piso, ya ni siquiera intentes bajar, ni con la alerta. Que es mejor subir. Escuchaba un topo que decía que las personas que están hasta arriba salen todas raspadas, todas moretadas, todas golpeadas, pero vivas. Tendríamos que platicar con alguien particularmente que fuera, conociera el lugar donde vives, reconociera los puntos de seguridad y sobre todo, qué calidad tiene el sitio donde vives. Y arreglar papeles, porque ahora vimos que en los anteriores se fue el problema. Revisar quién construyó, cuándo construyó y un montón de cosas. Porque vimos departamentos de lujo en la Condesa que se cayeron. Sí, otros que se les cayeron muros completitos. Otros que se cayeron nuevos. Que no tenían ni siquiera un año de haber sido construidos.